Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Después de casi dos meses de ausencia, he vuelto a Bloxfreed, esta vez para enseñarles la guía correcta del farmeo del haki, que sería este. Esta vez sin lag y bien explicada, porque hay muchas cosas que no explica de la manera correcta, así que... ¡vamos allá! Lo primero que vamos a hacer es comprar el haki, para eso vendrán a Frozen Village y entrarán en esta cueva. Solamente vamos a necesitar 25 mil de dinero, no importa el nivel que sea. Una vez comprado el haki, van a tener lo siguiente en cuenta. Y es que este se divide en 6 etapas, empezando desde la número 0 hasta la número 5. El haki cuenta con nivel X de experiencia para subirlo. Cada golpe o habilidad que lancemos nos dará 1 experiencia, eso sí, teniendo el haki activado. Ahora, teniendo en cuenta de que cada golpe es 1 experiencia, vamos a dirigirnos a una zona de preferencia donde hayan NPCs fuertes que aguanten demasiados golpes para empezar a farmear esta habilidad. En total, para subirla desde nivel 0 hasta nivel 5, vamos a necesitar aproximadamente 60 mil de experiencia. Y por último, los dos requisitos que se nos pide para subir el haki es tenerlo activado y usar estilos de combate o espadas. Nada de fruta, ya sea que tengan Buda o que tengan cualquier otra, no la pueden usar. Una vez hayan llegado a la zona donde están los enemigos con los que ustedes desean enfrentarse, les recomendaría venir con una fruta de tipología. Ya que esto no les podrán hacer daño y a la hora de farmear será mucho más sencillo. Por último, yo estaba completamente equivocado en mi video anterior. Yo dije que no se podían usar movimientos de combate o de las espadas. Pero leyendo el fandom de Bloodstreet, sí, dice que sí se puede. O sea, con tal de que tengamos la mejor activada, podemos hacer daño ya sea con click o con movimientos. Como estos. Entonces, ahora solamente les queda empezar a farmear y conseguir 60 mil de experiencia para tenerlo completo. Cuando ya tengan el haki al máximo, que sería la etapa número 5, se verían más o menos así, completamente cubiertos de este. Pero si ustedes no quieren verse así por lo que queda del juego, pueden buscar esta ciudad que es la principal donde todo el mundo viene y venir hasta esta casa. Y se encontrarán con el editor de mejora, hablarán con él y seleccionarán la que ustedes deseen. En este caso, la que la mayoría de personas usan es la número 0, que solamente cubre las manos, como es la que yo siempre uso. Así que, sin nada más que decir, yo me despido. Espero que esta vez sí les haya servido esta guía, ya que intenté explicar esta vez lo mejor que pude. Así que, me despido, hasta la próxima y chao.